Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota, pisca y con cara de preocupación Viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar En la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar El pichón pía con energía, dice mamá, le ha fallado el radar El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da En la pelea que cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota mojo en compota, perro salchicha coma de un chichón Así termina la tremolina, espero que servirá de lección El que se vaya para la playa, quede escondíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón Si no lo tome por un camarón Bueno, vamos a ver